hola a todo el mundo feliz fin de semana hoy tenemos colaboración con el grupo pasión por las uñas estamos en facebook y en whatsapp y vamos a estar haciendo un diseño con agua bueno diseños con agua y esmaltes y participan los siguientes canales glamour y belleza nails diseño bueno espero pronunciar bien brujas nails y nails belleza y que es la nails con hibrito y mi descanso secreto bueno todas ellas van a estar participando hoy con este mismo tema y van a estar haciendo diseños con esmaltes y agua también y en la cajita de descripción voy a estar dejando los enlaces a sus canales para que pases también si quieres verlos vamos a empezar yo ya tengo aquí ya preparado casi todo y lo malo es que yo casi no tengo esmaltes semi permanentes ay perdón no tengo esmaltes de estos regulares y voy a estar haciendo estos diseños en realidad esto es como una prueba porque no sabía si iba a funcionar con esmalte semi permanente porque bueno ya te dije antes que no tengo de los otros de los regulares si tengo pero la verdad que tengo muy poquitos y pues no me gustan mucho los colores porque llevo más uso estos de aquí bueno esto es como una prueba también y vamos a estarlo haciendo juntos vamos a hacer esta prueba juntos porque la verdad es la primera vez que lo hago y vamos a ver qué tal está va a quedar bueno esto será como un revoltijo que estoy haciendo aquí de diseño voy a estar ya viste que puse aquí las gotitas y bueno como el esmalte semi permanente es oleoso es como aceite aceite también es como si fuera un aceitito pues flota en el agua y la verdad es que se te da bastante tiempo para ir para moldearlo y moverlos mientras tú no lo cures en la lámpara pues puedes moldearlo y mover y dar la forma que tú quieras aquí y se expande bastante bien dentro del agua la verdad es que me gustó bastante como 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 quedó para estar haciendo bastantes ideas bueno este es mi primera diseño perdón este es mi primer diseño un poco feo un poco feo la verdad que no me gustó pero bueno este es el primero que hice y y estaba aquí intentando a ver cómo se veía como cómo se veía si se podía hacer realmente y bueno se me ocurrió ponerlo aquí encima de el papel para las formas esculturales que que no se pega estuve intentando pegar así de así nomás poniendo la uñita y eso pues no se pegó y está con cuenta top coat o top gloss tampoco se me pegó y al final se me ocurrió utilizar resina entonces una capita de resina y vamos a estar pegando el diseño también creo que se podría estar utilizando el pegamento para foil que creo que también funcionaría muy bien para pegarlo pero bueno en esta ocasión yo lo hice con resina no sé si funciona con el pegamento para fall pero yo creo que sí que no lo probé pero bueno con resina me funcionó perfectamente ahí aplique el primer diseño que yo realicé la verdad que quedó muy muy feíto porque no tiene forma casi y esto esto también lo puede este diseño que hice aquí pues lo podemos estar haciendo directamente en la uñita sin necesidad de meter al agua pero es la verdad es que en el agua y bastante yo visto fotos y estuve por ahí medio cotillando y buscando en internet y si se puede estar haciendo bastantes diseños así súper bonitos con esta técnica del agua y los esmaltes yo he visto que utilizan esmaltes regulares pero tú ya estás viendo que también podemos estar utilizando los geles semi permanentes o los esmaltes que son estos de gel y bueno hasta que no los cubres en la lámpara pues tú puedes estar meneando los ahí hasta darle la forma que tú quieras aquí yo estoy pegando aquí el otro diseñito que hice y la verdad es que estos dos no me gustaron mucho pero tampoco se ven tan mal y bueno ahora voy a estar haciendo otro más y este sí lo voy a estar haciendo con otros colores este será con el blanco ya tú puedes ver que hay que poner la gota así despacito porque si no la gota se hunde para abajo y se va al fondo y pues entre más tiempo aquí estoy pasando todo en cámara rápida pero entre más tiempo dejemos la gotita y más se va a expandir y es todo de ir probando y la verdad es que el resultado a mí me gustó bastante como se ve aquí se formó como una hojita y si esperamos bastante tiempo el esmalte entre más se expande se queda así como como agujeritos no sé si se alcanza a ver ahí las burbujitas los agujeritos y se ve como si fuera las ramificaciones de una hojita la verdad es que me gustó muchísimo como se ve no sé si se aprecia aquí en la cámara no se aprecia también y esta de aquí yo la estuve pegando aquí ya puedes ver que la voy a estar poniendo en el papel para la forma para porque es bastante cantidad con un par de gotitas y pueden podemos estarlas utilizando para varias uñitas y si metemos la uña va a estropear y pues solo la utilizaré la podríamos estar utilizando una vez pero si la ponemos ahí en el papel pues ya simplemente vamos recortando y cogiendo el trocito que necesitemos y podemos estar utilizando todo todo el esmalte que tenemos ahí así no desperdiciamos ahí ponemos el trocito recortamos y la verdad es que no se ve tan mal se ve bastante bonito me gustó bastante el resultado solo de ir probando y también puedes dejar tus tus hojitas aquí así guardaditas y cuando tengas ganas de utilizarlas pues simplemente las pegas y ya está puedes estar haciendo tus diseños tus decoraciones guardarla y ya cuando las vayas a utilizar las pegas con tu resina y listo mira a esta esta este de aquí voy a estar haciendo el efecto velo y aquí con el gel negro y tengo la otra uñita con el fondo los voy a dejar con el fondo transparente he dejado bastante tiempo que el gel negro se expanda y se puede ver se ve súper súper realito entre más tiempo lo dejemos más finito va a quedar y se va a quedar más realito también pero también hay que tener mucho cuidado porque se nos va a hacer muy muy delicadito y se puede llegar a romper entonces entre más tiempo se quede ahí en el agua y no lo seguemos pues se va a expandir más y mira aquí ya se puede ver lo bonito que se ve la verdad es que me encantó me encantó la verdad cómo se ve cómo queda y con el palito yo le voy como encarrujando así para que se vea como un velito y luego lo voy a estar poniendo en la uñita lo podemos hacer así de esta manera aplicar aquí la resina una capita muy muy finita de resina y vamos a estar metiendo la uñita en el agua sí la verdad es que es súper súper fácil la meto estiro un poquito ahí con la pinza y para no desperdiciar es lo que me queda ahí voy a meter el papelito y así también lo voy a recoger así de esta manera aprovecho también lo que me queda ahí abajo para ponerlo en otro tip y bien mira aquí lo voy a estar colocando en el otro tip y la verdad es que es súper fácil de colocar ahí se me rompió un poquito pero luego lo podemos solucionar con un poquito de esmalde lo pintamos damos unas pinceladas ahí ya no se nota y la verdad es que simplemente con la tijera vamos a recortar este me quedó súper súper finito y ni siquiera tuve que recortar solito se rompió porque quedó bastante ralita la telita y la verdad es que se ve muy muy bonito si parece como que hubiéramos puesto ahí una tela o un velo ahí medio encogido o encarrujado y se ve bastante bonito a mí sí me gustó como quedó y bueno aquí más adelante en la última voy a estarles mostrando cómo se vería con el blanco lo que sería un velo blanco con el fondo negro bueno aquí yo estoy corrigiendo con esmalte las zonas de ahí arriba que se me cortó un poquito y la verdad es que es súper fácil simplemente ya estás viendo ahí que lo pintamos y estoy dando un poquito de tono aquí plateado y se ve bastante bonito bueno yo voy a limar aquí un poquito laterales en punta para quitar residuos que pueden haber quedado por ahí sobrantes simplemente los voy a limar porque están bien pegaditos con la resina y también puedes estar dando otra capa más de resina por encima para protegerlo aún más y una vez que ya esté sequito y limadito pues vamos a dar la capa de top club y no te vayas no te vayas todavía porque ahora te voy a estar mostrando cómo se ve con el fondo negro y el velo blanco sería el mismo efecto velo y la verdad es que se va a ver bien a mí me encantó cómo quedó y se ve súper súper bonito ahora te lo voy a estar mostrando una vez que termine de aplicar aquí el top gloss muy bien estos de aquí no me gustaron mucho cómo quedaron pero bueno para ser la primera vez que les realizo este este efecto y no sabía si va si va a funcionar con los geles semi permanente pues entonces no tenía mucha idea y tampoco el vídeo no está muy bien editado porque no tenía mucho tiempo y tú lo estás viendo ahí esta fue mi primera vez que lo hice y pues tampoco quedó tan mal pero bueno esto es este de aquí también se ve como el efecto velo pero no no se nota tanto por el fondo y bien aquí ya tengo ya el velito el velito con las gotitas de blanco este me quedó un poquito más gordito más grueso porque puso una cantidad más grandecita y quedó más gordito el negro sí que me quedó más ralito y bueno se ve bastante bien de las dos maneras voy a colocar aquí la resina una capita súper súper finita te he de comentar que se me rebó la resina y los guantes terminaron todos ahí desbaratados pero bueno menos mal que me pongo guantes porque yo soy un desastre y termino siempre manchándome y con la resina pues no bueno aquí voy a estar colocando el velito simplemente lo colocamos ahí a nuestro gusto y se ve súper súper bonito a mí me gustó bastante como se ve parece estos toldos que ponemos en las camas o también el velo de una novia de una novia la verdad es que se ve súper bonito con un pincel de silicona yo lo estuve ahí medio acomodando y simplemente vamos a estar recortando ya ves o también con la lima podemos limar los sobrantes como esto ya no lo voy a utilizar también lo podemos estar guardando lo que nos queda ahí en algún frasquito y lo podemos estar utilizando más adelante pero la verdad no sé si es que dure guardado no tengo ni idea porque es la primera vez que lo hago entonces es mejor hacerlo así en el momento utilizarlo y ya está podemos guardarlo y probar a ver si funciona más adelante también pero bueno aquí me quedó sin sin secar esta puntita porque bueno tiene un poquito de agua yo al ponerla en el papel el agua como que se se consume o se absorbe un poquito la podemos ir secando también pero con la resina pega bastante bien intenta bien pegar con el top gloss y no pegó no quedó muy bien entonces no te recomiendo que lo hagas con el top gloss así que mejor utiliza resina o el pegamento para foil así quedaron estos diseños con el efecto velo ahí se ve que se se partió ahí por la parte de arriba y nada simplemente vamos a corregir eso con un poquito de esmalte del mismo color ahí y ya estaría listo ya podemos decorarlo si quieres hay con lo que tú quieras o bueno yo lo voy a estar dejando así simplemente y bueno espero te haya gustado este este experimento o estos efectos ahí como se ven a mí si me gustaron como quedaron también porque el gel pues no se seca hasta que no lo curamos en la lámpara y podemos estar meneándolo y moviendo todas las veces que quiera hasta que queda a nuestro gusto y una vez que lo sequemos pues listo me gustó bastante como se ve cómo quedó espero que a ti también te haya gustado no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho dejarme un comentario y un dedito arriba bueno y nos vamos a estar viendo en el próximo vídeo yo me voy a despedir ahora sí espero tengan todos un excelente fin de semana y bueno si ahora sí nos vamos a ver en el próximo vídeo adiós